Muchísimo gusto, yo soy Etel Soriano, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Qué gusto me da verte otra vez, mi querida Graciela García Hernández. Ella es sexóloga de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. ¿Cuántos años ya tenemos desde que iniciamos el programa? Tenemos el honor de ser de tus entrevistados más antiguos. Bueno, no de este programa precisamente, ha habido una evolución. Nada más cambió el nombre. Desde tu presencia en la radio, afortunadamente, lo cual nos encanta. Poder colaborar contigo y a través de ti, con todo esto, en proporcionar educación y salud sexual a las personas. Me acuerdo, ¿te acuerdas cuando hicimos los primeros programas de sexualidad? Era de, ¿cómo hablan de sexualidad? Cuando era Crónicas de Salud, que era a las 3 de la tarde, nos mentaban la mamá casi, pero muchos lo agradecían. Nos hubieran mandado un programa de medianoche, seguramente. Sí, pero absurdo, porque, perdón, que lo diga, porque siempre lo hemos hablado de una forma muy respetuosa, muy educativa, o sea, para educar, muy educativa, y siempre guardando esos parámetros. Con respeto, conciencia y con la mejor intención de colaborar con todos los seres humanos en su maduración, en su crecimiento, en su plenitud. Y ahorita ya, estamos a la una de la tarde, ya nada más cambió el nombre a Bien y Saludable, pero seguimos con esto. Sí, así es. Y la gente ya lo agradece, eso me encanta. Con muchas ganas aquí colaborando contigo. Exacto. Oye, ¿me acompañas a mandar un saludo a quienes nos escuchan en todas las plataformas de Grupo Imagen? Excelente. Y en toda la República, gracias, gracias por su cariño, por sus comentarios y por su preferencia. Y en especial le mandamos un abrazo enorme a nuestros amigos de nuevo, Laredo, y le mandamos a Alfonso Frías y a todo su equipo de trabajo un besote grande. Nos escuchan a través del 94.1 de FM. Vamos a hablar de este tema que me encanta, que es, ¿cómo actualizas la relación erótica con tu pareja? Mira, considerando este tema, Edel, es que veamos cómo las relaciones, se encuentran dos personas, nos da mucho gusto, pero pareciera que el paso del tiempo va haciendo que se reduzca la calidad de la relación, la intensidad de la relación y la valoración de la relación. Y entonces vemos mucho parejas que, ay, no, como ya tiene un año, ya no me siento con muchas ganas, etcétera, y no hay la posibilidad de voltear a mirarse como pareja o como personas integrando una experiencia de relación y incluida la relación erótica. Decir, a ver, como que estoy teniendo menos tiempo, más ganas, más cansancio, todos esos argumentos que hemos escuchado. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza, tengo sueño, demás. Es que yo estoy con los niños y tú llegas, o sea, es un decir, son todas las cosas. Y la otra es, yo tengo que trabajar porque tengo que proveer lo necesario con esta casa y también me caso. Y son muchos de esos argumentos válidos, pero entre estos argumentos y este paso del tiempo, el asunto va sucediendo como las pirámides, ser así muy grande y se queda muy chiquito, ¿no? Y de lo que quizás a veces, digo, me han contado por ahí que algunas personas cuando inicia la relación puede haber periodos de cinco o seis relaciones y a veces más. En una semana, ¿no? En una semana, ¿no? Y cuando vemos al paso de dos, tres años, pues son cinco o seis, pero cada mes, ¿no? O cosas por el estilo. A ver, Chela, tú eres terapeuta sexual y das consulta, que eso me encanta que sepa la gente, que hay especialistas en la vida sexual. Y en la sexualidad, que ojo, no nada más es el erotismo, no nada más es el coito. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Que van vinculadas a la sexualidad, ¿no? Como la salud, definitivamente. Ajá, como el género, reproducción, tantas cosas. Todas esas actividades, sí. Vínculos afectivos, etcétera, y obviamente el erotismo. Pero, ¿qué te dice la gente? O sea, no sé, si va una pareja contigo a consulta, dices que ya no quiere, no sé. Normalmente, y lo tengo que decir, el hombre es el que acusa a la mujer de, es que yo quiero tener relaciones y ella ya no quiere, siempre le duele la cabeza. ¿Qué te dicen por qué, el por qué? Mira, por un lado es que estos argumentos, que aunque suenan aparentemente muy simples, es que llego a casa y ella está cansada, etcétera, ¿no? Entonces, o, este, pero también hay ocasiones en que es la figura del varón, en el caso de las parejas heterosexuales, este, que dicen, ay, híjole, pues vengo bien cansado, ¿no? Y muchas veces hay más posibilidades cuando la mujer permanece en casa y el varón está afuera trabajando. Las interacciones sociales que puede tener el varón en sus lugares que transita son mucho más amplios que las que la mujer tiene cuando está en casa. Sin embargo, también hay ocasiones en que puede encontrarse con alguien que viene a interrumpir la relación simplemente porque se le habla de una manera distinta o porque hay una atención o hay simplemente el detalle de la amabilidad. No estoy hablando de que todas las personas tienen malévolas intenciones, ¿no? Eso es cierto. O sea, ay, me dejó pasar en el súper. ¿Por ejemplo? Este señor, qué lindo. Ay, señora, no sé qué, qué guapa es usted. No sé, cualquier cosa que dice, siento bonito. Y en la interacción en casa se va perdiendo eso. Ay, mira. Se va perdiendo. Otra vez tus fans. Es algo que hablamos alguna vez de el buen trato entre los seres humanos y específicamente el buen trato entre las parejas y esa atención, ¿no? A ver, este, me doy cuenta que algo está sucediendo. Nos sentamos, lo platicamos, este, vemos cuál creemos nosotros que nos conocemos, la pareja se conoce, y veamos por dónde podemos hacer algo con la intención de ambos para mejorar esto, para cambiarlo y para no perder esa calidad, esa frecuencia y esa afectividad en la relación. A ver, una pregunta, Chela. Yo creo que todos queremos sentir bonito. Definitivamente. Y que nos hablen bonito. Y que nos digan cosas lindas, porque a todos nos gusta. O sea, si te dicen, ay, qué guapa, ay, qué rico hueles, qué dulce. Y fíjate que además de que nos gusta, nos cae bien. Ah, claro. Nos permite que no solo con la pareja, sino con otras personas que nos rodean, nosotros mismos podemos expresarnos hasta, a veces, a veces nos dicen, ay, ¿qué te pasa? Que estás muy sonriente. Ah, ¿por qué? Ahí va para allá, va para lo otro. Pero el punto, y ahí lo dejo pensando en el inter, que tenemos el corte. De repente podemos llegar a casa y podemos ser nosotros, estoy hablando de parejas homosexuales y heterosexuales, ¿ok? Parejas. Parejas. Decir, oye, o sea, no manches, o sea, ven nada más que fachas, ven la barrigota, hazte para allá, hueles feo. Y de repente alguien nos habla bonito, ahí se las dejo. O también, mira nada más los pelos, o sea, ya no te cuidas nada, que no te quieres, o sea, esas cosas. Esas cosas. Duele. Vamos a una pausa. Escribiendo, Florecita, a través de Twitter, etel-soreano, dice, y si tú bailas bonito y miras bonito y abrazas bonito y besas bonito y quieres bonito, créeme, mereces a alguien que te quiera igual de bonito. Estamos totalmente de acuerdo. Me gusta. Totalmente de acuerdo. Aquí también me están comentando, y eso creo que es muy válido, que te pregunte, ¿qué tanto influye el estrés laboral con la combinación del estrés familiar en pareja? Cuando una de las partes está todos los días sometido bajo esas dos condiciones. Así es. Definitivamente es una combinación totalmente negativa. Luego se le pueden agregar cosas como imprevistos o gravedades o problemas de salud o problemas económicos o problemas de continuidad laboral que en un momento dado ponen en un alto riesgo de mayor problemática e inclusive de quiebre las relaciones de pareja. O sea, sean o no con firma de documento, es decir, la separación o inclusive la separación y el divorcio cuando está la firma del documento. A ver, ¿esas cosas van a suceder? O sea, nos suceden a todos. Suceden a todos. Estamos hasta la madre, estamos cansados, hoy fue un día malo, me robaron, yo qué sé. Sí. Entonces, eso puede ser un tiempo, o sea, tiene alguna temporalidad. Todos vivimos eso, pero eso depende de cómo reaccionamos a esas cosas que nos pasan, porque a todos nos pasan. No es de que vivo ahí, ¡ay, quiero hoy! No, 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 no. Evidentemente la realidad sí, tenemos estrés laboral, estrés de casa y de repente vas a la esquina y se para el ladrón, te saca la pistola y te roba el coche, entonces además vas a tener un problema de estar sin transporte y además un problema económico, porque a lo mejor todavía lo debes y entonces se te suma. A esos son los emergentes que me refiero. O hice un coraje o me comí algo que me hizo daño y me traigo retortijón. Pero eso le va a pasar a todos, pero lo que no podemos dejar es que el estrés laboral o estrés familiar o las cosas que nos suceden afecten nuestra relación de pareja y el erotismo, que cómo lo podemos actualizar, mi querida chiquita. Que no se coma la relación de pareja y esto es saber que una parte valiosa e importante cuando estamos en una relación de pareja es que no olvidemos que esta relación es una relación humana con otro ser humano, que si estamos o viviendo juntos o tenemos compartiendo cosas es porque tenemos una intención y un deseo de hacer y de construir. Puede que nos cansemos, puede que nos caiga un problema por ahí, pero entonces poder decir, a ver, vamos a ver cómo resolvemos el problema y no dejar que vaya carcomiendo la relación y que lleve a la separación o al quiebre. Una, lo fundamental que siempre hemos dicho, Etel, es hacer una comunicación. Si es verdad y me estoy dando cuenta que estoy cansado porque hay desgaste, pues me siento y lo platico con mi pareja, ¿no? Y le digo cómo me estoy sintiendo. No quiero porque estoy cansado, no porque se rechace. No es así, no quiero, o sea, es que la verdad estoy cansado. A lo mejor buscar la manera de cómo nos podemos retroalimentar de manera favorable. Vamos a decir, no vamos a insistir en la relación, a lo mejor un ratito o vamos a dejar un día de no y poderlo comunicar para que la pareja, el otro, nos tenga una cierta paciencia. Pero si yo te escucho de que estás cansado y te digo, pues, ok, está cansado. La verdad, fue un día, yo qué sé, ¿no? O duérmete un poquito, mañana es sábado, no vas a trabajar. Pero te quiero apapachar, tal vez no vamos a tener relaciones, pero te apapacho y te acaricio y te desestreso y te relajo y te... ¿me entiendes? O sea, hay también formas de vincularnos que no necesariamente tiene que ser el coito. Directamente en el coito, que son impregnadas de erotismo, o sea, inclusive compartir una buena cena. Un bañito. Un bañito. O sea, a lo mejor probablemente va a esto a estimular la posibilidad de un intercambio íntimo y una expresión sexual de cómo me siento contigo o cómo el otro o la otra se siente con uno. Pero si no me estás dando lata de, oye, es que vamos a hacer el amor, vamos a hacer el amor. Y me dices, a ver, no te preocupes, vamos a echarnos un bañito de tina o vente a papacho. Y te... Entonces digo, ¡ah! ¡Ay, qué rico me...! ¿No? Por una de esas. O nos sentamos un tesecito y a lo mejor medio platicamos. Pero ya te sientes escuchado. O me recuesto en tus piernas y platicamos. Eso. Pero hay una vinculación y te sientes escuchado o escuchada. Y tomado en cuenta es, ¡ah, otra vez no quieres! ¡Ay! Bueno, por eso luego no te quejes de que por qué me voy con otras. El poder manejar de buena manera las vinculaciones. Recordemos que la vinculación también es parte de todo lo que somos como seres humanos y también es parte de nuestra sexualidad. ¡Ay! Es cierto, la vinculación afectiva. Entonces, una es comunicación. La comunicación. Compartir con la pareja. Es que, mira, hoy me pasó esto. No es tanto como darle un informe, sino compartirle. Híjole, me pasó algo muy complicado ahorita que hiciera. Pero bueno, eso no quiere decir que... Que no te quiero, que no te deseo. O que no nos podemos abrazar, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. O sea, digo, a menos que haya un repele al contacto físico también. A ver, y como pareja también se vale, no sé, es pregunta de decir, oye, bueno, yo creo que sí se vale. No me gusta que me minimices o que digas que estoy gorda y fea o que digas que siempre estoy en fachas. No me gusta, me hace sentir mal. Eso es parte de la comunicación de lo que yo siento. Y me enoja contigo, entonces no me quiero acercar a ti. Y te lo comparto para que podamos evitar este tipo de expresiones o descalificaciones en la pareja. O también no me gusta que estés todo el día en pants, que ni siquiera te pases un cepillo en el pelo, que ni siquiera te laves la boca, que no huelas rico. A mí me estimula eso. ¿Podrías echarle más ganitas a eso? Recordemos cómo fue cuando eran novios o novias la primera vez. Ah, claro, te ponías hasta el molcajete, ¿no? A eso me refiero de cómo en una primera época, así es como muchas veces muy intenso y de mucha calidad, y después como que voy soltando las cosas al paso de los años. En México han incrementado, no tengo en este momento la estadística, pero han incrementado la estadística de divorcios de una manera bárbara. Por ahí hablaban que en unos países nórdicos, es decir, matrimonio por contrato durante cinco años, y si a los cinco años ya quieres cambiar, cambias. Ah, pues, ay, vamos a pensarlo. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Bien y Saludable. Sí, hablábamos sobre esto de las estadísticas, porque a mí me parece que nos distraemos los seres humanos y luego como que no le damos seguimiento a esto que significa la relación de pareja, y la interacción, ir procurando que sea una interacción de calidad. Si en algún momento encontramos que pudo ser una relación de calidad, y yo siempre remito a las parejas, cuando se miraron por primera vez. Decían, no, y... Y a veces hay quien, ah, miró a alguien por allá, así no sé cuántos, y después le siguió hasta que finalmente se acercó y finalmente terminaron generando una relación. Es decir, hubo mirada, ganas, impulso y sostenimiento a veces por semanas o por días o por meses. Porque no se puede hacer... Porque no se puede tratar de mantener esto precisamente actualizándolo, y además qué mejor que ya no nada más en diálogo conmigo mismo o conmigo misma, sino también en diálogo con la pareja. O sea, antes de ser papás fueron pareja, ¿eh? Definitivamente. Aquí nos está diciendo R. Medellín, dice que la relación en todo sentido se afecta ante la vida social y profesional. Definitivo. De uno o de ambos. Y se aprecia, esto es muy cierto, se aprecia más el círculo externo que el interno. Mucho tiene que ver el trato entre lo cortés y correcto contra el apapacho y confianza desmedida. Uy, qué cierto. Sí, eso es algo que... O sea, ya tengo confianza, ya ni me baño. Y si me dicen, ¿cómo me dicen? ¿Me chilla la ardilla? Ya no me importa. Esa es una confianza desmedida. A veces hay tanta confianza que ya no me gusta. Exactamente, la confianza apesta, como dicen. Cosas que suceden por el exceso de confianza. La verdad, o sea, yo se los voy a decir, hay muchos hombres que de repente puse mucha confianza y porrún, ¿no? O sea, y la mujer se echa sus greps o te chilla la ardilla o ya no estás en los pelos que traes. Esa confianza desmedida porque baja el erotismo. Porque quizás no nos damos cuenta que tal vez estoy usando una determinada palabra que, aunque sea muy simple, puede lastimar a la otra persona. Entonces, pero si yo tengo una estructura de diálogo, de compartir y de reflexionar con mi pareja, me permite construir y seguir teniendo revisiones sobre lo que estamos viviendo y lo que estamos construyendo. Si no, es muy frecuente que las parejas en el camino de repente se les olvida como para qué estamos juntos y por qué, quién buscó a quién y quién aceptó estar con el otro para formar esta pareja. Que generalmente la intención es no solo pareja, sino familia y demás. Ya nos vamos, Chela. Pero a ver, o sea, diríamos, comunicación, antes que nada. O sea, volver un poco a los inicios. Si te arreglabas bonito, estoy hablando de hombres y mujeres, parejas como quieran, homosexuales, heterosexuales. Si te arreglabas para ver a tu pareja, pues síguelo haciendo. Y la otra, con la ventaja de que con el paso del tiempo, por más corto o largo que haya sido, ya tengo una idea muy clara, qué le gusta de mí o qué le gusta que yo me arregle al otro. O qué le gusta que hagamos juntos y compartimos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, Chelita. Tenemos mucho que hablar. Ya está, perfecto. Muchísimas gracias, Chela García Hernández. Un placer. Gracias, equipo de producción. Yo lo dejo. Soy Ethel Soriano. Y por favor, para estar bien y saludable, disfrute su sexualidad así sabroso, rico y cuídese.